Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, crema de zanahoria y calabacín. Ingredientes. 500 gramos de zanahorias. 300 gramos de calabacín. Una cebolla. Un puerro. Un diente de ajo. 6 cucharadas de aceite de oliva. Sal. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.